La semana pasada fue el Día del Maestro, pero esta semana, específicamente el 17 de septiembre, es el Día del Profesor. ¿Por qué? Básicamente se conmemora el fallecimiento de José Manuel Estrada, que fue un escritor, periodista, político, orador y profesor nacido en Buenos Aires en 1842. Estrada es autor de un sinfín de obras sobre educación, política e historia de Argentina. También fue diputado nacional por la Unión Católica y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. El dato más curioso, el mismísimo Sarmiento, de quien ya te contamos casi todo en este video la semana pasada, lo mencionó en una ocasión. A pesar de que muchos los consideraban opuestos, dijo algo así como, del joven Estrada he gustado mucho de sus lecturas sobre historia. Además de todo lo que ya te mencionamos, Estrada reconoció la importancia de una continua capacitación, invitó a la reflexión sobre la propia práctica docente y mencionó en más de una ocasión la necesidad de adaptarse a los cambios. Si bien falleció en Paraguay, fue velado en la Catedral Metropolitana y hoy sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta.